Dos stand-up, un grupo formado por dos tipos lindos. Dos tipos divertidos. Dos tipos simpátidos. Dos tipos decididos. Sí, háganse un show con los viernes. ¡Dale! Dos tipos informados. Che, este cuarto con la pared rosa, canapitas, hace juego. Sí, así es como canapitas. Informados, informados, ¿no? Sí, probados, ¿no? Sí. Muy buenas las caminas. No. No, no, eh. Yo sí lo compro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Dos tipos atrevidos. Che, mostrémos la zumba. Dale. Dos tipos muy rápidos. Híbridos. Trece por dieciocho. 264. Radiescúbica de 5,45. 5,65. Uno más uno. Dos tipos híbridos. Dos tipos híbridos. Dos tipos híbridos. No, 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 no. Para, 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 para. El... Yo soy soltero, eh. Yo soy soltero. Dos tipos solteros. Dos tarados. No, 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 no. Pará, 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 pará. Él es soltero. Yo soy casado. Eh. Dos tarados. Mita, eh. Ah. Dos pelotudos. Eh. Che, no dijo pelotudos. Eh. Eh. ¿Cuál poco pelotudo somos? No, 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 no. No, 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 no. Pero dame, yo hasta ahí me debo que la banque. Pero pelotudo no. Igual, gracias por lo del libro. Claro. Ahí, ahí es. O simplemente dos. Simplemente dos. 2 Nicolás Nicolás simplemente Nicolás puede venir Nicolás la pone